Que se vengan los mellizos de esta de Catamarca a cantar a Chacarera conmigo Fuerte el aplauso para los melliches, a los chatos ¿Puedo firmar ahí? Gracias, señora, ya no tenemos nada Nos hemos conocido hace mucho, hoy nos estamos acordando Yo no me acordaba mucho Fue en Marca Borrada y era ya varios días que veníamos Así que poco me acuerdo de lo que encuentro con los amigos Pero aquí estamos, nos acordamos, vamos a cantar a Chacarera Viene Dios con el impago de Chacarera, estamos acá, Catamarqueño Sí, señor, vamos a cantar juntos, el impago de Chacarera Que se vengan los melliches Viene Dios con el impago de Chacarera Viene Dios con el impago de Chacarera Tú eres de ellas, un marco, un aereo Sombra dentro del mar y el caliente sol de lleno Tú eres de ellas, un marco, un marco, un marco ¿Cómo podemos traer a todos los pagos Si no figura en el mapa y el verso quiero pintarlo Tienes coquitincho de alguien, hasta el nombre te ha cambiado Déjate que te dores siempre mi padre ¡Vamos, bebé! ¡A la segunda, querida, no se quede! ¡Ahí va teniendo mi gente, querida, catamarca, la marquita, la marquita, la marquita, la marquita, la marquita, la marquita! ¡A la segunda, querida, no se quede! ¡A la otra, 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 querida, no se quede! ha cambiado, déjame que te nombre siempre mi padre.